¡Vamos el tango! Y vamos el tango, decía. Bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? Bueno, buenos días. Guten Tag. Ciao, ciao. En tres idiomas, lo que sé, por lo menos. Bienvenute en italiano a todos los que van llegando de distintas partes del mundo porque estamos celebrando el tango. Lo hemos dicho a través de toda esta semana de competencia de baile, pero sobre todo desde el 18, donde en este mismo lugar, en la usina del arte, comenzó el Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Claro, están hablando muchas de las personas, no solamente que están acá, en el barrio de La Boca, en la capital federal, en la Argentina, o en Montevideo, por ejemplo, que junto con la ciudad de Montevideo hemos hecho que el tango sea patrimonio cultural y material de la humanidad. El mundo lo está haciendo. Ustedes saben que a lo largo de todo el año, las distintas preliminares del mundo, de rincones como Nanjing, China, o Seúl, Tokio, pasando por Europa, los Estados Unidos en San Francisco, han habido competencias donde vamos preparando el terreno para que, claro, Buenos Aires en agosto sea la meca del tango. Ayer mismo, en este escenario, tuvimos las galas de preliminares, donde todos los campeones de esas distintas sedes preliminares llegaron a Buenos Aires y se mostraron en este escenario ayer, en una gala donde hemos disfrutado del baile, del tango de pista y tango escenario. Bueno, ahora es el momento de competir, sanamente, claro, pero con un solo objetivo, de llevar el tango más alto todavía y encima en este tercer siglo, siglo XIX, inicio del tango. Siglo XX, consolidación, auge, expansión al mundo y siglo XXI acá nosotros, en este escenario, haciendo que sea posible que de distintas partes del mundo, 42 países, tengan sus representantes compitiendo en este lugar. Ayer los que ganaron las preliminares se van a sumar a esta competencia en semifinales. Los que estuvieron lunes y martes en la categoría tango de pista, saben que más de 500 parejas, en realidad, inscriptas, y 405 han competido en tango de pista, han pasado a esta instancia, 80 también, 81, creo que es la cifra exacta. El resto de las parejas de bailarines para completar 110, se van a sumar en este lugar con los campeones de preliminares que estuvieron ayer. Así que de esas 110 parejas, solo 37, hoy, aproximadamente a la 1 y media, 2 de la tarde, van a acceder a ese sueño tan esperado, el Luna Park. Próximo martes 30, a las 7 de la tarde, además de haber shows especiales que vamos a contar a lo largo de esta mañana, les contamos que ahí 40 parejas van a tener lugar de poder llegar a esa meta que es el sueño. El sueño, por supuesto, es ganar, todos quieren, no ganar en el buen sentido. El sueño es llegar a ser el campeón de tango de pista, del mundo, a través de Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Por eso, en nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les doy la bienvenida, vamos a comenzar nosotros con esta jornada de semifinal. Han llegado muchísimas personas. Gracias por el aplauso. Y sin dudas, esta instancia presente, una serie de nervios para los bailarines. Vamos a hacer que sea menos. De mi parte, en la conducción voy a hacer que se sientan muy cómodos. Ustedes van a aplaudir muy fuerte, ¿no? Cuando presente cada una de las rondas. Y vamos a comenzar entonces con esta semifinal.